Hola, mi nombre es Eduardo Soto y yo vengo hoy a hablar a los venezolanos que han escuchado o han sido informados de que pedir asilo político por el simple hecho de que unos venezolanos es lo que hay que hacer y al demostrar con su partido de nacimiento, etcétera, que unos venezolanos le van a dar el asilo político y hasta inclusive le han dicho de que bajándose de un avión con misa de turismo o hasta sin documentos, uno al simplemente pedir asilo político sería entregado su asilo político. Nada podría ser más lejos de la verdad que ese tipo de concepto. Es cierto, hay amónfora en este momento en los Estados Unidos amigable con respecto a los venezolanos que solicitan el asilo debido a la triste realidad que se vive en Venezuela en este momento. Violencia, secuestros, personas saqueando tiendas, robando, personas muertos, etcétera. Pero de todos modos, el venezolano para poder obtener y ganar protección bajo del concepto de asilo político tiene que demostrar que él o ella tiene un temor bien fundado de regresar a Venezuela y ese temor bien fundado tiene que ser basado en uno de los cinco conceptos protegidos por el asilo político en los Estados Unidos. Rápidamente, religión, nacionalidad, nacionalidad, raza, raza, cosa que no se aplica al caso del venezolano y las últimas dos expresión política y pública y membresía en grupo particular social. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de grupo particular social? Si usted por ser miembro, por ejemplo, de la oposición y ser un líder o persona que ha marchado y participado en protestas, cosas que el gobierno estuvo al tanto de lo que estaba haciendo y debido a estas características con cual usted tiene en común con otras personas que son también miembros de la oposición, usted es castigado, maltratado, agredido, imputado por el gobierno, pues entonces, obviamente usted es elegible y posiblemente lograrías el asilo político en los Estados Unidos. Expresión política y pública tiene que ver con lo mismo. Usted es una persona que ha protestado, se ha manifestado en contra del régimen que existe en Venezuela y debido a esa posición manifestada a un público, o sea, donde públicamente lo han visto y puede ser manifestaciones orales o con actuaciones o acciones físicas y el perseguidor posible, el gobierno venezolano, está al tanto de su manifestación, pues entonces esa expresión política lograría usted y el castigo que se le ofrece un asilo político en los Estados Unidos. Pero simplemente ser venezolano le van a dar el asilo político? Absolutamente no. Uno tiene que tener sus sus pruebas, sus evidencias de esa posible persecución en el futuro o lo que haya pasado en el pasado. Tiene que ver videos, fotos de usted participando en estas marchas. Tiene que ver fotos de la policía o los colectivos arrestando, llevándose uno con ellos, donde uno es posteriormente detenido, agredido, etc. Entonces usted tiene evidencia de haber sido castigado por su manifestación o actuaciones. Tiene que ver recortes de prensa. Tiene que ver declaraciones bajo de juramento de personas que presenciaron la situación en cual usted fue perseguido o maltratado. Todas estas cosas hay que tenerlos para presentar la mejor cara, la mejor posición para que le den a usted su asilo político acá en Estados Unidos. Aplicar al asilo político se hace antes del departamento de asilo en una aplicación que se presenta administrativamente a través de correspondencia que se envía y posteriormente lo citan en una situación informal, en una oficina con un oficial del departamento de asilo donde él o ella entretiene su caso. Y usted tiene oportunidad de hablar del temor suyo de volver a Venezuela debido de nuevo a esta membresía en el grupo particular social o su expresión política. Yo quiero que ustedes, antes de que tomen ese paso de pedir asilo político, piénsalo mucho. Porque si ustedes realmente no tienen caso para poder ganar un asilo político en Estados Unidos y ustedes vienen como turistas, lo que se van a buscar es posiblemente ser puestos en deportación. Porque al no ser aceptado su aplicación de asilo político y si usted en el tiempo que estaba esperando la decisión sobre su aplicación ya se quedó ilegal porque los seis meses que le dieron a usted se defenció, lo van a pasar a donde un juez de inmigración en deportación y nadie viene a este país para estar en deportación. Así que por favor, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tienen con respecto a pedir asilo político, cuenten conmigo, escríbenme, llámame, pides turno conmigo, me escriben un correo electrónico y yo les contestaré y les voy a decir honestamente si ustedes tienen realmente un caso que puede lograr el asilo político para ustedes. Muchísimas gracias.